¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la NASCAR y porque como sabemos el FBI que es la policía de investigación criminal de Estados Unidos dio un giro en el caso Bubba Wallace que sonroja en la NASCAR y bueno, después del presunto ataque racista el FBI ha decidido entrar de oficia y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello Bueno, en pleno auge del movimiento Black Lives Matter, después de los incidentes en Minneapolis y las protestas que se entendieron a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos el país está tomando numerosas decisiones que tienen como principal fin mostrar un total repulso al racimo o a cualquier tipo de acto que se pueda relacionar con el mismo Bueno, estas decisiones llegaron incluso a la categoría NASCAR, la cual triunfa en los Estados Unidos, en los estados donde la bandera de los estados confederados de América aún tiene cierta aceptación y bueno, porque para muchos se trata de un recuerdo a sus orígenes, un símbolo de su pasado y un orgullo de pocas pasadas otros sin embargo toman como apología de la esclavitud o a la ley de la segregación racial conocida como la ley de Jim Crow Bueno, la NASCAR recomendó años atrás no hacer uso de la bandera dando un nuevo paso recientemente prohibiendo ponerla en el circuito y en medio de todo esto, el único piloto afroamericano de la NASCAR, Bubba Wallace que se ha mostrado muy activo en la lucha contra el racismo enarbolando la bandera del movimiento Black Lives Matter hasta el punto de rotular su vehículo en este sentido lo que le ha valido para obtener multitud de apoyo pero también para ganarse rivales, enemigos no es de extrañar por tanto que cuando el equipo denunció que había aparecido en su garage una soga anudada de forma similar a la que se usaban los orcamientos bueno, la categoría reaccionó de forma exacerbada prometiendo una profunda investigación y arropando el piloto de una forma que pocas veces se ha visto puesto que toda la caravana de esta categoría norteamericana empujó el automóvil del mencionado piloto uno a uno transmitieron muestras de cariño a un emocionado corredor bueno bueno, no hizo falta que la NASCAR iniciara una investigación porque ante la gravedad de los incidentes fue el propio FBI quien decidió entrar de oficio cerrando la investigación en apenas 24 horas y con una conclusión que hará muchos dentro de la NASCAR se sonrojen precisamente por lo exacerbado de las reacciones bueno además el FBI ha asegurado que no hay ataque racista alguno y que tras cotejar ciertos datos han podido comprobar que esa cuerda en realidad no era más que un tirador para ayudar a bajar la persiana que abre y cierra el garage que llevaba desde que llevaba ahí al menos de al menos octubre del pasado 2019 que nadie reparó en ella cuando se le asignó el garage en concreto al piloto Bubahualas bueno bueno, desde la categoría NASCAR se congratulan de que finalmente no se trata de ningún ataque racista y bueno, y esto es lo que y esto es lo que dicen desde la desde desde el campeonato que dice así este es el mejor resultado que podíamos esperar fue inquietante escuchar que uno de los uno de los nuestros podía haber cometido este acto atroz y es fanático saber que el FBI afirma que no hubo crimen de odio bueno, los portavoces también de la NASCAR han asegurado también de que volverían a actuar de la misma forma ya que ante algo así era necesaria una investigación aunque arrojase un resultado así bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao